Hola, hola amigos, pues me presento como Maura503, pues deseándoles una bonita tarde para todos ustedes y para los que almuerzan, pues buen provecho para todos. Pues nada, aquí saludándolos, pues como siempre, aquí a mis queridos suscriptores, pues siempre deseándoles lo mejor para ustedes. Y, pues deseándoles, como siempre digo, repito, las buenas bendiciones para todos. Nosotros acá tenemos un día muy bonito, muy soleado, pues no sé dónde ustedes, de dónde ustedes me miran realmente cómo está su clima, pero aquí nosotros tenemos un, por ahorita, un clima muy bonito. Pues, como siempre digo, de dónde ustedes me miran, nosotros somos, como decimos, un país muy pequeño, pero su gente es muy humilde y trabajadora. Se cae, se levanta, y eso es lo más importante, no dejarnos vencer ante nada. A veces, pues, en esta vida se nos presentan como problemitas o algunas pequeñas adversidades que realmente a veces no están, pues, en nuestras manos poder resolver, pero siempre tenemos que tener la actitud positiva ante todo. Y siempre tener en cuenta, pues, que sin Dios, pues no somos nada. Siempre tenemos que pedir, pues, cada día, porque realmente Él es el que nos regala la vida. Él es el dueño de todo. Y siempre tener, pues, como yo le digo, la actitud positiva ante todo. Pues nada, saludando a los amigos, esperando, pues, que tengan una bonita tarde. Así es que saludos para todos. Chao.